¿Dónde está el amor? ¿Alguien lo ha encontrado por favor o no? ¿Dónde puede ir? Puedo estar herido pero no morir Puedo estar cansado o estar encadenado O quizás estar en un grito a la sombra de un olvido Amor, amor, amor Que te pintas de cualquier color Tanto junto como el viento Tan lejano como el tiempo Y tan cierta como el sol Amor, amor Si me escuchas y me puedes ver Como cierres tu guarida Llena un poco de mi vida Llena un poco de mi ser ¿Dónde puede estar? El amor El amor que hoy en día se llegó La mar Cuando volverá Puede que no vuelva nunca más Quizás Puedes estar perdido Puedes estar desfallecido O quizás estar sentado A la puerta del pasado A la puerta del pasado Amor, amor Que te pintas de cualquier color Tan profundo como el viento Tan lejano como el viento Y tan cierto como el sol Amor 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 Si me escuchas Y me puedes ver Amor 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 Amor